Sinceramente les digo que cuando fui conociendo a más profundidad de la información que él me daba, solo estaba recordando lo que es Vivillo en Carne Protea en Matagalpa, cuando también se usó un teléfono para destruir a uno de los grupos rebeldes que estaban en ese momento. Y ahora pues, el señor Enrique era mi vicario general y él me recordó, recuerda lo que vivimos en los años 90 allá en Matagalpa, cuando también se usó un teléfono para asesinar a una persona que no estaba de acuerdo en ese momento con las líneas que se llevaban.